Bienvenidos niños a una clase más de matemática. El día de hoy vamos a estar desarrollando representación de un número decimal como una fracción, ¿sí? Al revés del contenido anterior. A modo de introducción, nuevamente una situación problemática. Jorge repartió limonada a tres grupos diferentes y para ello utilizó jarras de un litro. Pinta la cantidad de jugo indicada en cada caso y responde las preguntas. Entonces tenemos allí tres cantidades, ¿sí? En el primer punto dice, ¿en cuántas partes se dividió cada jarra para representar las cantidades de jugo repartido? ¿Qué indica la división? Entonces podemos responder que cada jarra fue dividida en diez partes. Porque los décimos indican cierta parte de una unidad dividida en diez. Entonces, en este caso la jarra número uno está pintada entonces hasta la rayita dos. El segundo cuadro hasta la rayita nueve. El siguiente está uno coma cinco. Eso significa que está pintado un entero y en la otra jarrita entonces correspondería a cinco, ¿sí? En el siguiente punto, ¿cómo puedes representar en fracciones los números decimales representados? Allí tenemos cero coma dos. Entonces podemos deducir según justamente la información de arriba es dos sobre diez. En la letra B nueve sobre diez y en la última letra quince sobre diez. Siguiente punto, ¿de qué manera puedes expresar uno coma cinco como número mixto? Entonces, el número uno correspondería al número entero, un entero. ¿Y cinco? Cinco sobre diez, ¿sí? Bien, luego tenemos la fichita informativa. Y tenemos que recordar que para modificar este número decimal como una fracción, se sigue el siguiente procedimiento, niños. Bien, a continuación voy a mostrar en el pizarro. Justamente como ya tenemos en el libro ese ejemplo, uno coma siete. Lo primero que yo tengo que tener en cuenta es, ¿cómo numerador colocar entonces ese decimal? En este caso es diecisiete. No pongo coma y no pongo cero en el numerador. Entonces acá es diecisiete, diecisiete, mi numerador, sin la coma y sin ningún cero. Para el denominador lo que yo coloco es sí o sí un número uno. Sí o sí coloco el número uno y luego coloco ceros. Y todo depende de la cantidad de decimales que tengo. En este caso, el siete ocupa un lugar, ¿sí? Un lugar y entonces eso significa que voy a agregarle solamente un cero. Diecisiete sobre diez. Seguidamente tengo acá cero coma setenta y cinco. En mi numerador no voy a poner cero setenta y cinco. Es sin el cero, sin la coma. Entonces escribo setenta y cinco rayita y pongo sí o sí mi número uno. Y cuento cuántos decimales hay. Acá hay dos decimales. Uno, dos. Entonces significa que voy a agregar dos ceros. Uno, dos ceros. ¿Sí? Y así tengo entonces mi fracción. Seguidamente acá tengo cero coma cero cero ocho. En mi numerador no voy a poner cero 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 ocho. No. Sin los ceros, sin la coma. Ocho. Y sí o sí mi número uno como denominador y cuento los decimales, que son estos. Uno, dos, tres lugares. Entonces tres ceros. Uno, dos, tres ceros. Y así de sencillo es, niños. El numerador entonces escribo el decimal, el número decimal completo, sin el cero, sin la coma. Y como denominador agrego un uno y tantos ceros tenga el número decimal. ¿Sí? Tenga lugares el número decimal. Bueno, seguidamente en el ejercicio uno dice, relaciona cada número decimal de la columna A con la fracción correspondiente de la columna B. Para ello escribe en la columna B la letra correspondiente. Columna A tenemos en la letra A uno coma siete. Entonces buscamos lo correspondiente en la columna B y nos damos cuenta de que es diecisiete. Entonces sobre, tiene un decimal nada más, diecisiete sobre diez. Entonces allí al lado vamos a colocar la letra A. Letra B, cero coma diecisiete. Entonces acá diecisiete, cero coma diecisiete. Hay dos decimales. Entonces vendría a ser diecisiete sobre cien. C, nueve coma ocho. Sería noventa y ocho sobre diez. La letra C. D, cero coma cero diecisiete. Acá tenemos tres decimales. Entonces sería diecisiete sobre mil. ¿Sí? Porque tenemos tres decimales. Y la letra E, cero coma cero noventa y ocho. Entonces sería noventa y ocho sobre mil. ¿Sí? Ejercicio dos. Completa la recta numérica con las fracciones o números decimales que faltan. En la primera opción nosotros ya tenemos allí la fracción y queremos modificar entonces a decimales. Entonces, bueno, no se olviden ese detalle, ¿sí? El contenido anterior. Entonces acá yo ya tengo. Sería uno dividido diez. Uno dividido diez. No se puede dividir. Entonces yo ya le agrego cero coma y le agrego mi cero. Hago mi división. Mi resultado es cero coma uno. Entonces pongo cero coma uno. En el siguiente ejercicio dice cuatro sobre cinco. Entonces yo ya utilizo la división para modificar a mi número decimal. Cero coma y sigo mi división. En este caso ocho coma cero coma ocho. ¿Por qué? Porque ocho por cinco, cuarenta. ¿Sí? Luego tengo uno coma uno y sabemos entonces que para modificar este numeral a fracción escribo el decimal. Sería once y tengo allí solamente un decimal. Una posición de decimal. Entonces sería once sobre diez. ¿Sí? Ejercicio tres. Escribe como una fracción los siguientes números decimales. Si es posible, simplifícalo. Bien. Entonces nosotros ya tenemos los números decimales y vamos a modificar a fracción. Bien. Entonces lo que yo coloco en la letra A. Acá tengo uno. Uno. Y tengo una, dos, tres posiciones. Para mi denominador coloco el uno y escribo uno, dos, tres. Tres cero. Por eso acá subrayé tres posiciones. Tres cero. ¿Sí? Ejercicio B. Acá tengo cuatro. Mi numerador cuatro. Mi denominador, como siempre les digo, uno y cuento. Uno, dos posiciones. Uno, dos ceros. Y aquí realicé la simplificación con cuatro. Cuatro dividido cuatro es igual a uno. Cien dividido cuatro es igual a veinticinco. Mi resultado final, uno sobre veinticinco. Acá tengo como numerador ochenta y cinco. Y mi denominador entonces sería poner como siempre el uno. Cuento una, dos posiciones, dos ceros. Y realizo la simplificación en este caso con cinco. Ochenta y cinco dividido cinco es igual a diecisiete. Cien dividido cinco, veinte, diecisiete sobre veinte. Mi resultado final. La letra D. Seiscientos dos como numerador. Y acá denominador mil. ¿Por qué razón? Porque uno, dos, tres posiciones. Uno, dos, tres ceros. Simplifico. Trescientos uno sobre quinientos. Acá en la letra E. Tengo ciento veinticinco como numerador. Como denominador tengo cien. Simplifiqué cinco sobre cuatro. ¿Sí? En la letra F. Trescientos quince sobre cien. Simplifico mi resultado final. Sesenta y tres sobre veinte. Bien. Luego, en el ejercicio final dice ponte a prueba. Expresa una fracción decimal y un número decimal. La parte del camino que recorrió cada bicicleta. Bien. Entonces, acá yo ya tengo en el pizarrón, entonces, la fracción. ¿Sí? Ocho sobre diez. Acá simplificamos y obtenemos cuatro sobre cinco. Y para modificar esta fracción a número decimal, lo que yo hago es una división. Eso va a quedar a cargo de ustedes. Y acá yo ya tengo. No se olviden. Cuatro. Este cuatro dividido cinco. ¿Qué hago? Pongo cero coma. Le agrego acá el cero y continúo mi división. Y pongo acá mi resultado. Lo mismo aquí. Entonces, ya tengo mi fracción setenta y cuatro sobre cien. Simplifiqué con dos. Tengo treinta y siete sobre cincuenta. Entonces, para modificar a número decimal, realizo la división. Treinta y siete dividido cincuenta. Allí no se puede realizar la división. Entonces, utilizo cero coma. Le agrego el cero. A treinta y siete se convierte a trescientos setenta. Continúo mi división. Y entonces, después coloco mi resultado final acá en este cuadrado. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la tareita para ustedes. Bien. Así estamos culminando la clase de matemática del día de hoy. Espero que tengan un hermoso día, niños. Un abrazo. Un abrazo.